Una noche de pasión lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento No, no miento cuando digo que contigo lo he vivido Ha sido como un paraíso hecho en piel Desde lejos es testigo el reloj que tanto miro Porque no veo la hora pa' volver Y hablar de amor, solo esto y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Hablar de amor, hablar de paz Cuéntame tus secretos de qué hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres y por qué pararse el tiempo De mí que quieres que yo te lo doy contento Y si me arrepiento, tranqui te cuento Los que man de verdad nunca terminan perdiendo Si estoy sonriendo es por tu culpa Quiero bailarte al ritmo de una cumbia Acaso tú eres lo que buscaba Tú eres mejor de lo que me tocaba Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quieres salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gustas salir Hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Hablar de amor Hablar de paz Cuéntame tus secretos de qué hacer con eso Amarte mejor Va a hablar de amor Ni casualidades Ni casualidades Ni casualidades Ni casualidades Ni casualidades Ni casualidades O server Música Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento cuando digo Que contigo lo he vivido Ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro ¿Por qué no me irá a orar Pa' volver? Y hablar de amor Son los míos Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Hablar de amor Hablar de paz Cuéntame tus secretos Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quieres salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gusta salir Pero me gustas salir Pa' hablar de amor Son los tú y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos De qué hacer con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades 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 Pa' hablar de amor Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta la quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento Cuando digo que contigo Lo vivido ha sido como un paraíso Hecho en piel Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro ¿Por qué no me voy a lograr Pa' volver? Y hablar de amor Y hablar de amor Solo estoy y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Cuéntame tus secretos Y qué hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres y por qué pararse el tiempo De mí que quieres que yo te lo oí contento Y si me arrepiento Tranqui te cuento Los que man de verdad Nunca terminan perdiendo Si estoy sonriendo Es por tu culpa Quiero bailarte al ritmo de una cumbia ¿Acaso tú eres lo que buscaba? Tú eres mejor de lo que me tocaba Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quieres salir Así me paso contigo Pero tú bajas del pecho Sin razón y sin derecho Pero me gusta salir Pa' hablar de amor Son los tú y yo Con la luz de la luna en los labios Perder más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Y qué hacer con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades 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 Con la luz de la luna en los labios Pa' hablar de amor Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento cuando digo Que contigo lo he vivido Ha sido como un paraíso Hecho en piel Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro ¿Por qué no me voy a durar Pa' volver? Y hablar de amor Solo estoy y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos ¿Qué hacer con eso? Amarte mejor Dime quién eres y por qué pararse el tiempo De mí que quieres que yo te lo doy contento Y si me arrepiento Tranqui te cuento Los que aman de verdad Nunca terminan perdiendo Si estoy sonriendo Es por tu culpa Quiero bailarte al ritmo de una cumbia ¿Acaso tú eres lo que buscaba? Tú eres mejor de lo que me tocaba Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quieres salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gustas salir Pa' hablar de amor Pa' hablar de amor Son los tú y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos No sé qué hacer Con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades Y casualidades Pa' hablar de amor Y casualidades Pa' hablar de amor Y casualidades ¡Gracias por ver! Una noche de pasión lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento No nos miento cuando digo que contigo lo he vivido Ha sido como un paraíso hecho en piel Desde lejos es testigo el reloj que tanto miro ¿Por qué no me lo logran pa' volver? Y hablar de amor, solo estoy yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor, pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos y qué hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres y por qué pararse el tiempo De mí que quieres que yo te lo doy contento Y si me arrepiento, tranqui te cuento Los que man de verdad nunca terminan perdiendo Si estoy sonriendo es por tu culpa Quiero bailarte al ritmo de una cumbia ¿Acaso tú eres lo que buscaba? Tú eres mejor de lo que me tocaba Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quieres salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gusta salir Pa' hablar de amor Solo estoy yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos y qué hacer con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades 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 Pa' hablar de amor Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento cuando digo Que contigo lo he vivido Ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro ¿Por qué no veo? Por eso sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y casualidades y casualidades una noche y y puede y porque y 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 Salir, así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gustas salir Hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna en los labios Perder más calientes que el sol Hablar de amor Hablar de paz Cuéntame tus secretos De qué hacer con eso Amarte mejor Hablar de amor Y casualidades 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 Hablar de amor